Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Acá a punto de lanzar esta audiencia pública de Gran Cuyo. Ustedes saben que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, nos indica que tenemos que hacer audiencias públicas y esta es la quinta audiencia pública que hacemos en esta gestión. Las primeras totalmente virtuales. Escuchaba aquí a las docentes y la verdad es que la presencialidad es irreemplazable. De manera que aquí estamos. Esta es la segunda audiencia que va a ser híbrida, es decir, va a ser mitad virtual, mitad presencial. Vamos a estar presencialmente en la nave cultural de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le agradecemos la vitalidad, para discutir con las audiencias, para escuchar a las audiencias básicamente, porque nosotros estamos aquí para escuchar y para recoger opiniones, ideas y propuestas sobre el rol de los medios desde el lado de las audiencias. Claro, y no hay un temario, ¿no? Entiendo que esto es abierto, que el público puede ir y dejar sus sugerencias, sus dudas abiertamente. Sí, hay un eje, como el año pasado era el rol de los medios durante la pandemia. Este año nos focalizamos en lo digital, es decir, este nuevo ecosistema de medios, en el que las redes sociales, las plataformas de noticias digitales, el consumo por streaming de medios, tiene un rol central, el derecho humano a la comunicación y la concentración de medios, el rol de los medios comunitarios, que en las provincias es tan importante, y que están pasando, hay que decirlo, una etapa difícil, porque si para los canales principales es difícil la cuestión publicitaria, sostenerse, están en crisis y mutar también, y adaptarse al resto. Y realmente hemos visto que hay muchísimas coincidencias con sus distintas características en las distintas regiones, en las diferentes regiones. Incluso dentro de las mismas regliones hay reclamos distintos por parte de las audiencias, por ejemplo, en el sur de Santa Fe y en el norte de Santa Fe, en lo que hace en el acceso a Internet, a un Internet confiable. Recuerdo, me impactó mucho un participante del norte de Santa Fe que dijo que tenía Internet solamente una hora por día, de madrugada y si no llovía. Claro, demasiado para tener Internet, ¿no? Pero eso pasa, y eso a lo largo y a lo ancho del país, como también debe pasar en muchos sectores de Buenos Aires, es tan amplio Buenos Aires, uno por ahí se queda solamente con la capital federal. Pero no en todo Buenos Aires es lo mismo, en definitiva. Por supuesto, por eso hablo de la disparidad, incluso dentro de una misma provincia, dentro de un mismo territorio. Otros reclamos muy frecuentes, el enfoque de género en las coberturas, que tienen que ver con cuestiones relativas a las diversidades, a las distintas orientaciones de género y a las mujeres. Y esto tengo que decir que los reclamos de la Defensoría, que recalco, no tienen ni vocación ni potestad sancionatoria. Vamos por el lado del diálogo, de la mediación, de sentarnos a charlar, de las capacitaciones gratuitas que damos. Eso es fundamental, poder sumar capacitaciones. Pero es muy frecuente también la accesibilidad para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad necesitan, y esto está establecido en la ley pero no se cumple, lengua de señas, subtitulado de calidad, audiodescripción y lenguaje sencillo para las personas con discapacidad intelectual. Niños, niñas y adolescentes están muy presentes en las audiencias, reclamando tener voz, reclamando aparecer en los medios con sus opiniones y reclamando también contenidos adecuados para esas edades. Miren y participa, ya que llevan varias audiencias, ¿participa el público en general o ustedes notan que va más a aquellos que estamos más relacionados con la actividad? Por ahí también está bueno ver desde el otro lado, del lado de la audiencia, qué es lo que reclaman, qué es lo que quieren. No, por supuesto. En general, vemos que hay muchísima participación de jóvenes que nos transmiten su experiencia en el campo de la comunicación. Hay radios escolares, hay radios comunitarias, hay radios universitarias con gran presencia de jóvenes, pero también el ciudadano, la ciudadana de a pie. Recuerdo, por ejemplo, en Entre Ríos, una señora mayor, una adulta mayor que estudiaba en la universidad, había regresado a hacer cursos en la universidad y reclamaba que las personas mayores fueran adecuadamente representadas en los medios, no como nuestros queridos viejos, nuestros pobres jubilados, nuestros queridos abuelos. Cuando hay muchas formas de envejecer, no todas las personas adultas mayores son abuelas, ni jubilados tampoco, o no es el aspecto más relevante de su personalidad. Sí, 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 totalmente. Sí, en eso hemos tenido que ir adaptándonos, porque veníamos con un cassette ya establecido y obviamente vamos reformándolo. Agustina. Pero en ese caso, Miriam, entonces, ¿qué es lo que falta? Capacitación para quienes estamos frente a una cámara, frente a un micrófono. Usted hablaba hace un ratito de la perspectiva de género, claramente falta mucha perspectiva de género en los medios de comunicación y también falta esto, ¿no? Ser respetuoso con las distintas audiencias, no únicamente con aquellas que están relacionadas con el género, sino sobre todo con los, o no sobre todo, pero también con los adultos mayores, con los niños. ¿Cómo se salva eso? ¿Con capacitación para nosotros? Por un lado, yo creo que hace falta una toma de conciencia, porque a veces cuando uno no es consciente, y como dice el Tano, venimos con un cassette, siempre nuestros queridos viejos, nuestros pobres abuelos, a los chicos no les ponemos micrófono, vamos a hacer notas a escuelas, y perdonen que lo refiera a lo que vimos recién, es una cobertura excelente, pero ¿dónde está la voz de los estudiantes? Bueno, ahí siempre ha habido un debate de si el menor de edad puede o no aparecer en cámara. Bueno, tengo noticias para ustedes, puede. Lo que no puede ser estigmatizado, criminalizado o criminalizada, pero cuando se trata de darle el derecho a la expresión en un tema que es relevante y en el que puede tener una opinión, no hay ningún obstáculo legal para que se le ponga el micrófono o que aparezca en cámara. Sí, por supuesto, cuando hay una cuestión que tiene que ver con un abuso sexual, o cuando el menor está en, o la persona menor de edad, está en conflicto con la ley penal, y entonces a veces se la culpabiliza sin respetar el principio de inocencia, o hay una invasión en su intimidad porque se difunden imágenes que permiten identificarlo. Pero en este caso, por ejemplo, estamos en una escuela, estamos en una escuela, es un tema que los afecta personalmente, o cuando hay un reclamo, por ejemplo, con mucha frecuencia en todas las ciudades, hay marchas estudiantiles por reclamos. Bueno, los chicos están en la calle, en la vía pública, expresándose sobre un tema que los atraviesa. En este caso yo creo que es importante que los y las chicas tengan, tengan voz. Pero a veces, y me hago cargo, ustedes saben que yo soy colega, y que hace muy poco estaba trabajando en una reacción, a veces desde las producciones se nos indica que para evitar problemas no les demos espacio a los chicos. Y los chicos en las audiencias nos reclaman este espacio. Es decir, no quieren medios adultocéntricos, no quieren medios que los interpreten y adultos que hablen de los temas que les interesan. Sin darles voz. Sin darles espacio para expresarse. Seba. Miriam, había un punto importante en la ley de medios, a nosotros particularmente, a mí, perdón ser autorreferencial, justo cuando se da el debate de la ley de medios, estaba estudiando periodismo, así que era algo que se debatía mucho, y uno de los puntos importantes era acerca de la concentración mediática. Habían varios artículos de la ley de medios que referían a eso. Luego hubo un par de medidas cautelares del grupo Clarín, si mal no recuerdo, y finalmente en 2015, cuando sube Macri, por decreto se dan de baja o no se le da validez a esos artículos. ¿Eso en qué quedó? ¿Se puede revertir? ¿Va a quedar así para siempre? ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, no soy la persona indicada para referirme a eso porque no está entre las potestades de la Defensoría intervenir. Eso tendría que ser tomado o por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Nosotros promovemos que se vuelva a debatir esta cuestión y se encuentre una salida. La Defensoría del Público no depende del Poder Ejecutivo, depende del Poder Legislativo, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, y entiendo que en el seno de esa Comisión Bicameral es un tema de interés. Estamos esperando que se constituya, después de esta última... Se reconstituya la Comisión Bicameral, que en este momento no tiene presidencia, el cargo estaba siendo desempeñado por Gabriela Zarruti, que lo dejó cuando asumió la función de portavoz. Yo creo que la concentración de medios que en otras legislaciones de países que miramos con reverencia o que de determinados sectores se mira con reverencia, por ejemplo en los Estados Unidos, no se puede ser dueño de un diario, de una radio en la misma zona geográfica. Sin embargo, aquí no hay ninguna restricción y también una cosa que, si bien no hemos vuelto a las épocas en que las FM eran clausuradas y sus equipos incautados, la verdad es que está siendo muy difícil y sobre todo fue muy difícil en pandemia que las FM comunitarias, que las radios escolares, los medios sin fines de lucro mantengan sus puertas abiertas y sus micrófonos encendidos. Porque ahí realmente una indicación de organismos supranacionales como la OEA y la ONU de reforzar y apoyar desde el sector público, desde el Estado, la existencia de estas radios. Porque hacen a la pluralidad de voces, hacen a una comunicación democrática. Todos los medios están atravesando, y esto es lo que vamos a charlar hoy en la audiencia, todos los medios están atravesando una etapa de transformaciones que los afectan profundamente. La presencia de lo digital está cambiando todo. ¿Y ahí falta un marco regulatorio en lo digital? Por supuesto, por supuesto. No hay un marco regulatorio, la Defensoría no tiene competencia y aún así, de un 18 a un 20% de los reclamos que recibimos por los canales habilitados, se refieren a lo digital. Los portales digitales de noticias, por ejemplo, tienen una enorme incidencia en algunas comunidades. Y la verdad es que son una forma de comunicar, un canal de comunicación que ha llegado aquí para quedarse. Cosa que no era tan evidente, tenía una presencia tan preponderante en el 2009 cuando se sancionó la ley de medios. Efectivamente a esa ley le faltó eso porque quizás todavía no estaba tan como es ahora, que de hecho una plataforma digital sirve para mostrar muchos tipos de contenido. Muchos tipos de contenido, los podcasts, los videos producidos por las audiencias. Es decir, en el 2009 no era tan evidente que todos somos, no solamente consumidores, sino productores y productoras de contenidos. Pero es que además esos videos capaz que tienen más visitas o más rating que un programa de televisión convencional, digamos, o más visitas que un diario, por ejemplo. Totalmente. Y además, yo recuerdo, yo siempre digo, la generación que esperaba el noticiero de las 8 de la noche para informarse, ese clásico noticiero que en mi casa, por ejemplo, era Telenoche, en otras casas, Tele11, en otras casas, Telediario. Esa generación ya se murió, es la generación de mi madre. Hoy en día, si se nos dice que Putin aterrizó con un helicóptero en el centro de Kiev, ¿vamos a esperar a las 8 de la noche para ver la imagen? No. ¿No? Tomemos inmediatamente el celular. De todas maneras, ¿sabe qué tengo? Hay una sensación, miren, yo coincido con ustedes porque estoy inserto en este mundo, en donde vivo pendiente del teléfono, donde tengo internet las 24 horas del día, pero también tenemos 54% de pobreza de mucha gente que no tiene acceso a eso y que necesita todavía de los medios más tradicionales y que no tiene otra posibilidad. Yo no digo, por eso estamos haciendo fuerza desde la defensoría, primero porque internet sea realmente un servicio esencial y que sea accesible. Por las clases, ¿no? Cuando tuvimos que ir a la virtualidad, lamentablemente, la diferencia fue abismal entre aquellos que tenían accesibilidad y aquellos que no la tuvieron, tristemente. Por eso, es esencial, es fundamental internet como servicio, tan esencial me atrevería a decir como la electricidad o el agua, porque por internet durante la pandemia tuvimos acceso a la salud, no solamente los turnos para vacunación, sino antes, las consultas médicas se hacían virtuales, para trabajar mucha gente, la mayoría, trabajó virtualmente y para estudiar. O sea, salud, trabajo y educación. Internet es un servicio relevante, esencial, y debería garantizarse su acceso para la mayoría de la población. De la misma manera que debería ser accesible en todo el país la televisión digital abierta. También, pero perdió mucho impulso, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, sí, hubo una desinversión importante en la administración anterior y ahora hay una intención aparente, hacemos votos porque sea efectiva, de ponerle un nuevo impulso, de reponer las baterías de las antenas, de reparar las antenas donde no están funcionando, de poner en funcionamiento antenas que se habían instalado pero nunca se habían inaugurado. Y realmente esto le permite a la mayoría de la población, de manera gratuita, acceder a un menú de 15 o 20 señales. No serán las 200 que tenemos quienes estamos suscriptos a servicios de cable y además a streaming, a Netflix, Amazon, HBO. Pero hay una alternativa fuerte. Sí, sí, sin duda. Que debía... Había tomado mucho impulso en un momento. Sí, sí, totalmente. Muchos nos habíamos cruzado a la televisión digital abierta, a la TDA, y lamentablemente después perdió. Aus. Miriam, la última de mi parte. ¿Y cuál piensa usted hoy que es la actitud de la audiencia ante los medios de comunicación? Sobre todo considerando que estamos teniendo un momento de mucha fake news. De hecho está pasando con el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Uno prende la tele y da por supuesto que todo lo que dice la tele o todo lo que escuchas en la radio es real. Estamos viviendo un tiempo en el que necesitamos un doble chequeo. Nosotros como periodistas lo sabemos mucho. Abrís un medio de comunicaciones, sabés que tiene una línea ideológica, tenés que chequearlo por otro lado. Pero yo no sé si todo el mundo está dispuesto y tampoco sé si tiene que hacerlo definitivamente, ¿no? Yo creo que es fundamental en esta etapa que todos y todas las ciudadanas tengamos, y desde temprana edad, esto debería enseñarse en la escuela, las herramientas para saber detectar la desinformación. Ustedes son jóvenes, pero la desinformación existió siempre. Antes le llamábamos carne podrida o pescado podrido. O pescado podrido. La diferencia, ¿cuál es ahora? Que se viraliza. Claro, claro. Y circula con muchísima más velocidad. Y la desinformación es particularmente peligrosa porque cuando nos llega, está en sintonía con nuestros prejuicios o con nuestras posturas ideológicas o políticas. Llega la desinformación y decimos, es justo lo que yo pensaba. Y la compartimos irreflexivamente. Hay que saber analizar. En esta pandemia yo formo parte de una organización de defensores y defensoras mundial. Y en un taller virtual que tuvimos todavía el otro día, se señalaba que las grandes cadenas noticiosas cayeron presas de operaciones engañosas. Y reprodujeron y pusieron al aire... Hasta un videojuego. Totalmente. Simulando dos aviones en guerra. Y lo comentaban como que era un episodio real de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y era un videojuego. Tal cual. Claramente en eso hay algo que hacer y debe ser una tarea no sencilla. Porque bien lo dice usted, antes el pescado podrido caía una redacción y en esa redacción en todo caso se podía chequear y darle crédito o no, en definitiva, una tarea periodística. Hoy eso no pasa porque va de celular en celular y cambia permanentemente. De hecho, y con esto cierro, hace no mucho tiempo atrás habló de un observatorio, que hubo una denuncia en el medio también, que fue desechada. Yo quiero, bueno, no quiero volver a hablar sobre el tema del observatorio. Nosotros seguimos trabajando. Obviamente esa denuncia fue desestimada, fue sobreseída por la justicia. Fue más que todo una maniobra política el hecho de algunos diputados y diputadas de denunciar. Lo que no era sino una línea de acción de la Defensoría que está fortalecida en la alianza con UNESCO, en la alianza con las redes de carreras de comunicación. Estamos llevando adelante un programa, ahora vamos a publicar el resultado de un seminario que hicimos donde las principales autoridades en esta herramienta que nosotros promovemos, que es la alfabetización mediática e informacional. Nombre horrible, difícil, muy difícil de recordar. Pero es esto, que todos y todas tengamos desde temprana edad, en el sistema educativo formal y por fuera, las herramientas para detectar la desinformación. La desinformación que a veces esconde intereses comerciales, intereses geopolíticos, intereses de todo tipo, pero ¿quiénes somos los y las perjudicadas por la desinformación? Muchas veces las mismas personas que la compartimos. Sí, sí, totalmente. Miren, es muy interesante, se habrá dado cuenta, ¿no? Esta charla, hagamos la invitación, no sé si todavía hay cupos, le consulto a los chicos que están ahí o a usted mismo si todavía hay cupos. Se pueden presentar durante el día en la nave cultural. Les vamos a hacer un espacio porque queremos que todos y todas participen. Tienen sus cinco minutos. Cualquier persona residente en San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza puede participar en esta audiencia pública diciendo aquello que piensa del rol de los medios de comunicación. transmitiendo experiencias, generando propuestas, proponiendo debates, lo que sea. Gracias, miren, un placer haber compartido un ratito con usted aquí en la mañana.